Toca, toca la maraca Toca, toca la maraca Toca, toca la maraca Para cuando vete hasta tres Toca, toca la maraca Toca, toca la maraca Toca, toca la maraca Para cuando vete hasta tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Contamos otra vez Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres y ahora Contamos hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Toca, toca la maraca, toca, toca la maraca Toca, toca la maraca para cuando cuañas a tres Y decimos uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Y ahora contamos otra vez Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Y ahora contamos hasta diez ¡Uno! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Maracas!